El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, ha sido de nuevo acusado por la Fiscalía de ese país. El Ministerio Público está solicitando por segunda vez un antejuicio en su contra. Ahora la Fiscalía pide que el Congreso le quite la inmunidad al presidente Jimmy Morales por haber cobrado un bono especial que le daba el Ministerio de Defensa. Aunque el presidente devolvió el dinero, recibió en su cuenta bancaria durante nueve meses los recursos del bono especial por parte del Ministerio de la Defensa. La Fiscalía maneja pruebas de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos que reportan como sospechosas estas transacciones, indicios que apuntan a la posible comisión de enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad. También se investigará al ministro de la Defensa, Williams Mancilla. La Contraloría General de Cuentas presentó la denuncia contra el funcionario por haber autorizado el pago de bonos especiales de responsabilidad al presidente y al alto mando militar. Ahora la Corte Suprema maneja ya la solicitud de un nuevo antejuicio contra Jimmy Morales, documento que deberá conocer en las próximas horas y si determina que es procedente de la investigación, revitirá al Congreso la solicitud de antejuicio. En el Parlamento se nombrará una nueva comisión pesquisidora que tendrá cinco días para verificar las pruebas y determinar si somete o no el caso a discusión en plenaria, donde se necesitarán 105 votos para aprobar o no el antejuicio y quitarle la inmunidad al presidente para que pueda ser procesado por la justicia guatemalteca.